Muy buenas gente, yo soy Cuseron y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Gente, para hoy os traigo un video de una cosa que sucedió hace unos cuantos días De una cosa que dijo Tefue, una cosa que dijo Ninja Y me gustaría saber vuestra opinión Así que gente, cuando veáis el video me gustaría que comentarais Antes de que se me olvide, quiero decir una cosa Tenéis un sorteo de mil pavos en la descripción Así que gente, participad, que es gratis Y puede que os toque, así que mucha suerte a todos Y dijerais que opináis sobre lo que han dicho cada uno Pero bueno, antes de comenzar os quería decir que si os mola este tipo de contenido Reventad el botón de like, suscribíos Y aquí bajo la descripción tenéis Notified Una página web donde sin registraros nada de eso Con tan solo dos clics recibiréis todas las notificaciones Gente, os voy a poner un poquito en situación Vale, resulta que Ninja vio un video hace unos días De un jugador de móvil Que en el modo torneo este del PopCap Estos torneos que hace Fortnite en determinados días Pues un chaval de móvil Reventaba, pero reventaba A nivel de que hacía 19 kills Y cosas así, vale Entonces ya estaba hablando sobre ese tema con Dr. Lupo Y con unos cuantos amigos más Así que gente, mirad esto ¿Tienes un chaval que juega en móvil en 36 minutos en el PopCap? No, no, no Quiero decir ¿Hay un video de provecho de él? Como... Se suena saber que es mejor que yo Pero en el teléfono Hay un montón de... Quiero decir, hay gamepads Básicamente Ninja lo que dice es que acusa a este jugador De que puede que utilice mando ¿Vale? Y es normal cuando lo ves jugar Pues puedes acusarlo de que utilice mando o no Porque el chaval es buenísimo Entonces, ¿qué pasa? Que si el chaval utiliza mando en móvil Pues está utilizando una ventaja Respecto a otros jugadores que juegan con el táctil del móvil Entonces sería como hacer trampas, ¿vale? Porque jugar con un móvil Y jugar con el mando conectado O enchufar un teclado y un ratón al móvil Y de repente ponerte a jugar así Pues obviamente tienes una ventaja muy grande Y sería hacer trampas Entonces, este chaval lo que hace es grabarse un video Enseñando como juega Enseñando la pantalla del iPad Y viendo como construye, como edita, como mueve los dedos Y es una auténtica pasada Y en este video es donde te fue Otifu, según como queráis decirle Dice un comentario bastante polémico Y bastante ofensivo a los jugadores de consola Porque la verdad es que mucha gente Se le ha echado encima Y para que vosotros podáis entenderlo Os he traducido algunas partes del video Para que vosotros veáis lo que dice Y así poder opinar Bro, editarlo en la pared es bien, hermano Bueno, gente, pues este es el comentario que ha ofendido a muchos jugadores de consola El hecho de que te fue haya cogido y haya dicho que los jugadores de móvil son mejores que los de consola Digamos que ha generalizado mucho Y mucha gente que juega en consola Pues se lo ha tomado bastante mal Hay que decir que el chaval es un fuera de serie ¿Qué opino? Yo opino que te fue, no lo ha querido decir tan... Tan así Pero la verdad es que suena muy mal Pero claro, realmente yo creo que te fue No quería ofender Sino que le ha dicho un poquito de broma Igual que tal Pero como así mucha gente se le ha echado encima Decidme vosotros qué es lo que opináis en comentarios Si pensáis que te fue se ha equivocado Si pensáis que no debería de haber dicho eso Etcétera, etcétera Fijaos que el chaval de móvil es una bestia O sea, ahora vamos a ver unos cuantos clips que he recopilado de su canal Y tal, que por cierto, lo tenéis aquí abajo en la descripción Y el chaval es un fuera de serie Pero tremendo O sea, juega genial Aparte de editar muy bien Tiene un buen aim Que vale... Mira, fijaos Mirad esta jugada, ¿vale? Mirad esta jugada y me decís O sea, va volando con el avión Se baja Se cambia de sitio Escopetazo a uno Tiro Escopetazo al otro Y en el aire le endiña dos tiros y se lo carga O sea Y espérate que está cayendo No puede abrir el paracaídas Pero se salva gracias a la pistola de Ventosa O sea, es que me parece espectacular Ahora os lo digo en serio Espectacular Esto es un final de partida Fijaos que lleva 37 puntos en el torneito Y atención ¡Pum! Escopetazo en la cabeza Brutal Me parece muy bueno La verdad, el escopetazo ese Y fijaos que se mueve bastante bien He querido poner este trozo Porque aunque no gana, ¿vale? Se mueve muy bien durante todo el rato Edita muy bien Digamos que es un jugador que también tiene bastante macro game No solo micro game de editar y tal Para la gente que no sepa que es macro game y micro game Micro game digamos que es la técnica que tú tienes para editar Disparar y cositas así Y el macro game es por ejemplo el posicionamiento que te colocas durante la partida Por ejemplo, mira, ahora en este momento Mejor va a ser que me coloque aquí Mejor no sé qué Mejor no sé cuánto Eso sería el macro game, ¿vale? Por si hay gente que no lo sabe Porque en el otro vídeo me preguntaste mucho Que es macro game y que es micro game Creo que el chaval lleva 39 puntos O sea Aplausos, aplausos, gente Se lo merece, se lo merece O sea, vais a flipar La velocidad también que tiene para disparar con los francos Etcétera, etcétera Porque es muy bueno O sea, el chaval este juega muy pero que muy bien La verdad es que Es normal que Ninja digamos dijera eso De que jugara con mando Porque es que lo parece O sea, juega muy bien, tío Pero que va, el chaval Ha callado boca enseñando como mueve las manos Y es espectacular O sea, espectacular Fijaos aquí Que se le muere la tormenta La verdad es que todos los jugadores que estamos viendo aquí Son buenos, eh O sea, no son malos Es verdad que aquí pierde Pero bueno, fijaos como juega Que vais a flipar en colores, eh Mirad, pim, pim, pim Empieza a seguir a ese Se mueve muy bien por el mapa Fijaos que se mueve genial Tiene bastante movilidad y tal A pesar de jugar en móvil Se maneja muy bien la cámara y tal Y eso que en el móvil es muy complicado Porque tienes que estar Yo que sé, para mí que ese juega con los pies y las manos, ¿sabes? Porque es que no tienes dedos, tío Flipa aquí Como los deletea, eh Es que los deletea de una manera espectacular Fíjate Escopetazo del 15 Fijaos que el chaval construye bastante bien, ¿vale? En plan Construye bien Construye con soltura Y además Es que Me parece increíble ¿Cómo haces eso con el móvil, tío? Bueno, con un iPad Con un tablet Pero vaya O sea, es espectacular, tío O sea, mira Pum, escopetazo rápido Que ha metido ahí Mete escopetazos muy contundentes La verdad O sea, apunta bastante bien Es verdad que el móvil tiene bastante autoapuntado En plan, mucho más que, por ejemplo Con el mando Pero, eh Aún así Es muy difícil O sea, no sé si habéis probado jugar en móvil Pero yo he jugado en móvil Y te lo juro que Soy un bot Pero un bot Tremendo, eh O sea, tremendo bot Pero bueno Fijaos en esta En esta partida Me impacta las kills que lleva Fijaos Que lleva 18 kills Y le falta un player Y atención Que como no Le endiña, le endiña Y mira, yo sí peor que ese Y ese al menos construye Yo ni eso Y escopetazo Va, 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 va Espectacular Espectacular Headshot Fijaos la velocidad que tiene Para los quickos, eh Para los quizco Pum Le endiña un quizco Le endiña otro quizco Tremendo, tío O sea, brutal Mira, mira Pum Espectacular Otro quizco Y fijaos He cogido este clip Porque me impacta Que en plan Le empiezan a disparar Con una torreta Y fijaos como construye De rápido Está rapidísimo A la hora de cubrirse Y eso en un ordenador O en una O en consola Con mando Es medianamente fácil Pero en el móvil Es muy complicado Tío, o sea A mí me parece Casi imposible Lo digo en serio, eh Fijaos Aquí el otro Pues se despista un poco Este chaval Le dita Y le mete un escopetazo La verdad es que el otro No parecía tan bueno Pero Aún así Este chaval Lo hace muy bien El Adam Fijaos Ahí tienen un pvp De construcción Lo hace bien En la edición Ahí rápida Pero el otro chaval Se acaba de pirar Y fijaos Que se encuentra Con gente Que también Que es bastante buena Que no sé Si jugará también En móvil Pero me parecen Vamos Exagerados Fijaos Que escopetazo Ahí O sea Es impresionante Verlo, eh O sea Es impresionante Y más pensar Que juega en móvil Fijaos como cambia Rápido las trampas Para colocárselas Que fijaos Que tenía ahí La trampa de hielo Fijaos esta jugada Coloca torreta El otro jugador Dispara la torreta Y le endiña un headshot Con la de ser brutal Es que es espectacular Esta jugada es verdad Que falla bastante ¿Vale? Pero el otro jugador Sería como yo O sea No sabe ni dónde está En plan ¿Dónde estoy chaval? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está este tío? A ver Y es que en móvil Soy malísimo Fijaos este Pum Headshot Espectacular Sin palabras Es que me dejan sin palabras Mira Se cubre Edita Pum Francazo Lanza granadas Y La segunda granada Pum Muerto O sea El colega este Que tiene que hacerse Las squads Como si nada Tío Aquí tiene mala suerte Porque al saltar Se hace daño Hace un 360 Pero no le sale Pero aún así Si que le da el siguiente tiro Cogido algo de PvP También de construcción Así que tiene contra otro player En partida En partida pública No es empatio Ni nada de eso Fijaos Construye bastante bien Le coloca trampa Es verdad que ahí Comete el error De no encerrarlo Completamente Pero bueno Fijaos como todo el rato Le gana la altura Etcétera Cuando ve que el otro Hace overwilding Es decir Que construye de más Y que no ha asegurado la estructura Pues lo tira O sea Un jugador inteligente Un jugador rápido Que tiene un aim Bastante bueno La verdad Y es espectacular O sea Ninja Yo creo que ahí Te sobrepasaste Diciendo que jugaba con más No es verdad Que juega muy bien Pero claro No puedes acusarlo Y el chaval La verdad es que ha demostrado Que jugando con móvil Es una bestia Gente O sea Fijaos Es espectacular Así que bueno gente Espero que os haya molado Un montonazo el vídeo de hoy Reventad el botón de like Suscribíos Marcar notify Que lo tenéis en la descripción Y hoy es el último día Para participar en el sorteo de pavos Así que gente Pasad por la descripción Porque es el último día Y a lo mejor Tocan mil pavetes de Fortnite Y no de gratis Así que no vienen nada mal Decidme en comentarios Que opináis De lo que ha dicho te fue Sobre los dos jugadores De consola Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo Adiós Una perra ¡Joder! ¡Qué asco! ¡A loco! ¡Vámonos! ¿Qué? Estoy fichado ¡Ah! 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 ¡Headshot! ¡Bro!